¿Y quién era, Guille? Me parece que era Beto Cacela, también Silvio está intacto, siempre con el mismo corte. Bueno, vamos... Un corte y una quebrada, a eso me refería, ¿no? Por supuesto. Vamos a cambiar... Pasamos un tema serio, ¿no? Exactamente. El tema serio, cambiamos de tono y vamos a hablar un poco de la tragedia. Recuerda, una tragedia terrible, tragedia de once, donde quedó evidenciado que el transporte de esta crisis, lo que también quedó evidenciado que la crisis genera algunos beneficiarios. De alguna manera, sí, ustedes saben que en la causa judicial abierta atrás del accidente, el juez Bonadio procesó, entre otros, a algunos empresarios porque aparentemente no habrían cumplido con las obligaciones que tenían al estar al frente del servicio concesionado. Es evidente la falta de mantenimiento de los trenes. La pregunta es, ¿qué pasó con los millones y millones de pesos que el Estado le dio a las empresas concesionarias para que justamente el sistema estuviera en condiciones? Esa es una de las cuestiones que trata de averiguar la justicia y también nuestro proteste ya. ¿Cómo creció el Grupo Plaza? ¿A dónde fueron los subsidios? ¿Por qué lo que pasó con los trenes puede pasar también con los colectivos? ¿Y qué piensa hacer el Estado ante esta evidencia? Este es el proteste ya, Subsidios por Export. Ese servicio aceptable es... ¿50 muertos es aceptable? ¿50 muertos es aceptable? ¿Y no dobla la rueda? ¿Vos sabés que no va a frenar? ¿Puede ser que pase lo mismo de 11 en los colectivos? ¿Y esos subsidios se ven en cuanto al servicio o no se ven? 6.000 millones de pesos. Para hacer crecer empresas suyas en el exterior. Queríamos ir a Palm Beach. Grupo Plaza. Los choferes no tienen cinturón de seguridad, no cobran debidamente, no tienen luces, no anda el marcador, no anda el velocímetro. Yo lo que tengo que preservar como chofer y chofer profesional es la vida de los pasajeros. Ahora vamos a aprender como una especie de turismo-aventura, podemos decir, para llamarlo de alguna manera. Y sí, realmente es una aventura viajar en esto, ¿no es cierto? Está todo deteriorado. Esto es una cosa que realmente no podría estar en la calle directamente. ¿Esto anda de noche? Esto anda hasta que se queda. ¿Está con estas luces? Sí, 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 sí. Con estas luces andan de noche. Esto está hecho pelota. Mirá el volante. Mirá. Y no dobla la rueda. ¿Dobla el volante y no dobla la rueda? Y bueno, es así. Estas son las condiciones de trabajo que tenemos. 30 centímetros de juego tiene. 30 centímetros de juego. Pero por suerte tenés el cinturón de seguridad. Sí, sí, tengo el cinturón de seguridad. Con esto te atás acá atrás. Así. Ahí. Y quedó bien. Con esto te vas a... Y vas manejando. Y vas manejando. ¿Podemos arrancar? Podemos arrancar. Te lo pregunto de nuevo. Pero pensalo bien. No sé si vamos a llegar. No sé si vamos a llegar. Alcuatran es una empresa que se hizo cargo, perteneciera al grupo de plaza, que se hizo cargo de la ex transporte de Oeste después de la quiebra, en el 2004. Estamos andando de velocímetro. No anda. El cuenta vuelta del motor tampoco anda. Tampoco anda los relojes, mirá ninguno. Presión de aceite, temperatura. Ninguno anda. No, no, no anda nada. Es una carreta. El concepto del subsidio y la compensación tarifaria en el transporte es un concepto muy sentido, muy valioso, porque el transporte económico hace a la movilidad social. Hoy es martes. El jueves se quedó. El viernes se quedó. El sábado se quedó. El miércoles, la semana pasada, me quedé con una rueda pinchada, escuchá esto, a las 5 de la tarde. Sí. A las 5 de la tarde. A 200 metros de la empresa. Lo vinieron a buscar 3 y cuarto de la mañana al colectivo. ¿Tuvo todo ese tiempo parado ahí? Todo ese tiempo parado. Ahora, cuando uno subsidia a entidades privadas y con valores que no tienen que ver con los costos reales del servicio, se produce un doble juego. Cuando viene el subsidio, el privado sabe con qué sistema viene. Entonces va prefabricando los números de los costos para ir aumentando los subsidios. ¿Eso pasa porque no hay plata para arreglarlo? Plata hay. Esto no es de ahora, esto es de hace años que venimos. Con este grupo empresario que tenemos que no invierte una moneda, millonadas de subsidios, porque este grupo está subsidiado por el Estado. Por ejemplo, el que está a cargo de lo que es Ecotrash y la mayoría de los días es Mario Cirigliano. Nicolás Cirigliano era un humilde campesino que llegó de Italia en tiempos de posguerra. En 1959 compró un colectivo, el Interno 16 de la línea 295. Jamás imaginó que sus hijos lo convertirían en un imperio del transporte. Los ciriglianos entendieron que una buena forma de embocarla era jugar al golf con Carlos. Y así, entre hoyo y hoyo, fueron sumando líneas. En 1991 ganaron la licitación del servicio TVA, con las líneas Mitre y Sarmiento. Y mientras muchos ramales cerraban, al grupo Plaza le empezaba a ir sobre rieles. Por el contrato con TVA, el Estado debía pagar el reacondicionamiento de los vagones. La empresa a la que el grupo le encargaba estas reparaciones era Enferza, que pertenecía, sí, adivinaron, al grupo Plaza. En el 98, la justicia investigó al grupo por sobreprecios de hasta el 4.000% en esas reparaciones que pagaba el Estado. En el 2001, el gobierno de la Alianza prorrogó la concesión de TVA, a pesar de que, según la CNRT, registraba 879 accidentes en la línea Mitre y 1.198 en la Sarmiento. En el 2003, muchas cosas cambiaron, pero al grupo Plaza le siguió yendo bien. La fuerte política de subsidios del Estado Nacional para contener el precio del pasaje fue otra buena noticia para el grupo. Entre 2003 y 2010, TVA cobró 1.924 millones en este concepto. Actualmente, el grupo Plaza opera más de 30 líneas urbanas en la ciudad de Buenos Aires y Santa Rosa. En la Argentina y sus países vecinos, el grupo dice tener más de 1.200 autobuses y transportar 172 millones y medio de pasajeros por año. Además, tiene empresas asociadas en Estados Unidos, España, Catar, India, China, Perú y Uruguay. En los últimos 20 años, el grupo Plaza no paró de crecer. Aprovechó el discurso privatizador de los 90, la política de subsidios del kirchnerismo y la improvisación de la Alianza. Lo que pasa es que al grupo Plaza, cualquier bondi, lo dejó bien. ¿Al grupo Plaza recibió subsidios para se hiciera cargo de Cotrans? Sí, recibió subsidios, subsidio extraordinario. ¿Y esos subsidios se ven en cuanto al servicio o no se ven? Los coches ninguno está en condiciones de salir. Los talleres están vaciados. La parte de los trabajadores del taller no tiene los elementos apropiados. Medidas de seguridad no existen. Cada vez que nosotros apretamos el freno, tenés que estar rezando porque no sabés si va a frenar. Mirá, si le prestás atención, mirá el juego que tiene el pedal de freno. Yo lo comparo con, no sé cómo se llama, pero el chofer que maneja un barco. Vos sabés que no va a frenar. Nosotros lo único que nos falta es poner marcha atrás para que frene, igual que el barco. Un colectivo de la empresa Grupo Plaza, del grupo ciriliano, andando por la calle, ¿qué es? Un riesgo constante de vida, que es lo que estamos denunciando. Yo como le digo, Gonzalito, al encargado, no, no salgo. Me estoy negando a trabajar. Si te negás a trabajar, corres riesgo de despido. Y me echan. Yo tendría que preservar mi vida, pero yo lo que tengo que preservar como chofer y chofer profesional es la vida de los pasajeros. Las veces que se ha cortado la dirección, menos la última vez, siempre se ha cortado para la derecha. Ha subido a la vereda, se tapó de la vereda, de arriba de un árbol, adentro de una casa. Y no había gente arriba de la vereda. Eso es suerte. ¿Puede ser que pase lo mismo de once en los colectivos? Dios quiera que no. Ahora, ¿podría pasar? Cuando no hay organismo de control real, cuando se entrega dinero, porque el que delinque por dos, después delinque por tres, por cuatro, por cinco, porque el ser humano no es un prudente. Mirá, 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 mirá cómo mueve el volante. Fíjate cómo mueve el volante. Para poderlo llevar derecho, imaginate lo que es esto cargado, con 70, 80 personas acá arriba. No lo agarro con las dos manos porque está la televisión, ni nada por el estilo, porque... Lo tengo que agarrar porque es imposible manejarlo. El último accidente que tuvimos, que pasó a las vallas de Ferrocarril, que es un metro de Ferrocarril, lo cerca que tuvimos es que no arrastre el tren. Como ese accidente fue a las cuatro de la mañana y cruzó toda la rivalidad hacia la izquierda, como no venía a tránsito, la cruzó. Si venía una familia, la desplazaron. De verdad, hoy sí que está mal andando a muerte. Si yo te digo que el grupo recibió mil novecientos millones de pesos a lo largo de su crecimiento, ¿qué me decís? Y yo te diría que primero tendrían que ir en Cana. En Cana, pero en Cana preso. Pero no solamente los siriglianos, hay alguien que les dio el subsidio, hay un ente que los tiene que controlar a ellos. ¿A dónde está el ente? ¿Esas son las oleas de habilitación para el colectivo? Esas son las oleas de habilitación. ¿2012? 2012, ahí mismo está, mirá. Mirála. ¿Y quién fue el que habilitó el colectivo? Y habría que averiguarlo. Es más o menos la misma historia del Sarmiento. Que los muchachos ahí hicieron algo, 250 en esa CRT, la CRT siempre dio la razón. Y como terminó con la catástrofe, 51 muertos. Bueno, esto es exactamente lo mismo. Ponele que mañana me pegó el palo y que me mato yo solo. Ah, un chopper que laburaba para nosotros. Porque hemos tenido compañeros que han fallecido, ni siquiera tuvieron la delicadeza de mandarle una corona. ¿Qué es lo que hacían y o hacen los siriglianos con los subsidios que reciben del Estado? En el caso específico de los trenes de Buenos Aires, como el dinero que entregaba el Estado, que llegaba a 900 millones en el año 2011, se entregaba cuenta de un cierre de contrato. Y entonces, ese dinero que se entregaba, según la propia Auditoría General de la Nación, en un informe de febrero, se entregaba sin una contraprestación real. ¿Quién daba esa cuenta del cierre de contrato? La Secretaría de Transporte. ¿Qué cantidad de dinero? Y estamos hablando de aproximadamente 2.700, 3.000 millones de pesos. Justamente el juez Bonadio los procesa, a los siriglianos, como jefes de una asociación ilícita, pensada para desviar dinero público de lo que debería haber sido destinado, que era la mejora en el servicio de los ferrocarriles, al crecimiento de otros negocios de ellos. Pero en este caso, según lo que dice Bonadio, ese dinero fue girado a empresas que nada tenían que ver con la prestación del servicio. Exactamente. Demos los ejemplos, a ver. A Invermar Inversora, se elaboraron 203.000 pesos. Por una prestación de... Asesoramiento financiero. Un asesoramiento jurídico a un director, 1.400.000 pesos. ¿Por un asesoramiento jurídico? Exactamente. ¿Para un director de TVA? Para un director de TVA. Finalmente se determinó que TVA abonaba viajes en avión al exterior. Colombia, México, Italia, Francia, España, Chile y Perú. Estadía en hoteles y gastos en el exterior a personas que eran los directores de la firma. Muebles adquiridos en la polinesia francesa. 10.000 dólares. 14.000 dólares en vinería. ¿Les gusta tomar bien, eh? Y bueno... ¿Eso lo pagaba TVA? Eso lo pagaba TVA. Por dicho, eso lo pagábamos nosotros, ¿no? Eso lo pagaba el Estado. ¿Esto lo está diciendo usted o esto lo está diciendo un juez? No. Esto está en la página 77. ¿De qué? Del fallo del juez Bonadio sobre el tema de TVA. ¿La máquina para cobrar anda? Eso sí anda. Esa anda, esa. ¿Esa no falla nunca? Esa no falla nunca. Te digo más, tiene como 10 mecánicos cada máquina. O sea, el timbre y la máquina para cobrar no falla. No falla. ¿Qué marca el juez Bonadio? ¿Qué marca el juez Bonadio? Dice que se transfirieron a empresas vinculadas e integrantes del mismo grupo económico y realizó gastos que no hacían a la explotación del servicio por una suma de 45 millones de dólares. ¿Qué pasa si te digo que, por ejemplo, con la plata del subsidio han comprado sillones, joyas? Y ya te dije, primero tendrían que ir en cana, segundo, tratar de repratear toda esa fortuna que le dieron, que no la invirtieron. Tienen que ir en cana, pero no solamente los iriglianos, alguien se la dio a los iriglianos. Jaime, no puede ser que ande corriendo en Puerto Madero. Lo que nosotros pudimos probar y publicamos pocos días después del choque es que los iriglianos durante 2007 y 2008 compraron 9 millones de dólares en simultáneo a haber cobrado más de 160 millones de pesos de subsidios del Estado Nacional. ¿Para qué pueden haber comprado dólares? Esos dólares los compraban para hacer crecer empresas suyas en el exterior o para fugarlos directamente y guardárselos. Para comprobar esta información tenemos que viajar a los Estados Unidos. Pero antes de ir a comprar el pasaje voy a tener que sufrir una pequeña transformación. ¿Por qué? Porque la hija del titular de TVA es la presidenta del Grupo Plaza aquí en Miami. Así que vamos a entrar a un pequeño supermercado, si me acompañan. Red Coach, 110. Hola. Hola. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Qué le puede ayudar? Queríamos ir a Palm Beach. ¿Wet Palm Beach? Sí. Nosotros venimos de Argentina, ¿sí? Y estamos medio... Yo estoy un poco hipocondríaco. Tengo problemas, te soy sincero. Y quería preguntarte, ¿los micros son de este año? Sí, son nueve. ¿Son último modelo? Último modelo, son 27 pasajeros nada más. ¿Nada más? Nada más. ¿Las gomas del...? Son nuevas. ¿Son de este año? Son todas nuevas. Las gomas se cambian cada tres meses más o menos porque... ¿Cada tres meses se cambian las gomas? Si quieres, yo te puedo llevar ahí el bus para... Sí, más que nada para verlo, si se puede. Ah, son nuevos. Ah, están lavando, sí. A ver, permiso, ¿eh? ¿Puedo ver las gomas? Ah, mirá, tiene la etiqueta de nuevo acá. ¿Esto es la etiqueta de que son nuevas? Me entra un dedo, mirá. Un dedo entero me entra. Súbeme. Mirá, mirá este, mirá, vení. ¿Es un asiento o es la parte del baño del bondi de atrás? Bueno, lo podés usar para más cosas. ¿Es cuero o eco-cuero? Cuero, cuero. Porque a mí a veces me agarra una alergia, me da como una cosita, ¿no? Sí, no, pero es piel. Es el piso. La agujería, ve. Se ve el suelo, mirá, mirá. ¿Eso no es para ventilación? No, 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 no. Member of Grupo Plaza. Grupo Plaza. Plaza, de Ultimate Ride, Red Coach. ¿Qué tal? Bienvenida. ¿Cómo va? ¿Bien? Bien. ¿Contenta? ¿Viajás con el bebé? Sí. ¿Estás segura, no? No. Ok. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo le va? Bienvenida a la aventura. Pase. Agárrese fuerte. ¡Oh, te conozco! ¿Cómo andás? ¿Bien? ¿Cómo es eso? Bienvenida. Pase, siéntese para el turismo aventura. ¿Cómo le va? ¿Todo bien, señora? Vamos a salir, no sabemos si vamos a llegar. Bueno. Esta compañera es de un argentino. ¿Ah, es de un argentino? Sí, esto viene del Grupo Plaza de Argentina. Ah. ¿Cuánto cuesta un colectivo de estos, más o menos? Este colectivo, cuando usted le dice colectivo, cuesta 700. ¿700 qué? 700.000 dólares. ¿700.000 dólares cuesta este colectivo? La, 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 eh. De este colectivo, ¿alguna vez a alguien le pasó que se haya quedado en el camino parado? Sí. Voy a preguntar de nuevo porque no me quedó claro. En este colectivo, en esta línea de colectivo, ¿alguna vez a alguien lo dejó a gamba? Sí. ¿Cuántos colectivos tiene la compañía esta? ¿Tiene muchos? Sí, esta compañía, estos robos tienen como 10, pero esta compañía tiene otra dependencia que se llama Travelins, que tiene, aquí en la aburrida, como 200 y pico. ¿200 y pico colectivos? Bueno, según quedó el mismo dueño con Argentina y todo eso, tiene como 2.000. ¿Ustedes piensan que la plata de los subsidios se utiliza para la mantención de los colectivos? ¡No! Están re bien mantenidos los micros, ¿no? Yo ya vine de Orlando aquí, ahorita vuelvo otra vez para allá. Sí. Cuando el bus llega aquí, llega un grupo y olava por dentro, olava por fuera, hace ese mantenimiento completo, y hoy día sale otra vez como si le acabo de llegar. El pasajero tiene que subir con un trapo para limpiar los asientos. Mira qué desastre, brode. Es la tierra que hay. Mira, si alguien se engancha acá, el riesgo de correr. Esto es un peligro. Eso se trata de respetar al pasajero, ¿me entiendes? El pasajero paga sus pasajes. No se va a ir con un olor a baño ahí hasta donde vaya, no, 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 que vaya limpio, ¿me entiendes? Que la gente se vaya contenta, que la gente se vaya con una sonrisa en su cara, que el chofer lo trate bien, ¿me entiendes? Estamos atendiendo al público, que si hay una buena impresión de uno y no de la compañía. ¿Es una locura pensar que nuestro dinero fue invertido en, por ejemplo, una empresa de colectivos en el exterior? No, no solo no es una locura, sino que es muy razonable pensarlo. ¿Tienen alguna cantidad de años límite como para circular los colectivos o pueden circular hasta cualquier año? No, esto no van rotando, esto ya llega a tantas millas, ustedes lo sacan de la compañía, lo mandan para otros países donde no siguen tanto, ¿me entiendes? Claro, o sea que de acá a unos 20 años este bonde y terminación argentina, chopelo. ¿Es muy loco que yo piense, por ejemplo, que el dinero del subsidio que fue entregado, por ejemplo, al grupo Plaza, más específicamente Ecotrans, haya terminado en esta empresa que es el mismo grupo Red Coach? Para nada, para nada, porque justamente es un esquema de construcción económica. Yo recibo de una empresa subsidios y no me tengo que perfeccionar, ni en el servicio, ni en el rendimiento, ni en la eficiencia. Yo sé que recibo dinero a contra de un contrato que fue firmado en el año 96. A mí me sobra plata, armo los costos para que estén en quiebra y voy diluyendo a otras empresas el dinero. Señora, ¿cómo le va? ¿Qué dice? ¿A dónde viaja? A mi casa, a Café Rari. ¿Tiene que llegar rápido? Sí, pero estos colectivos vienen muy poco, no vienen seguido. No, y cuando vienen no sabemos si llegan. Exactamente, se queda por todos lados porque se descomponen. Gracias por todo, ¿eh? Nos estamos yendo tranquilos, trabajamos en el colectivo de El Grupo Plaza y nos vamos a la playa, ¿eh? Así que creo que es para allá. Le traigo un reclamo, ¿sí? Yo fui específicamente al conurbano de la Ciudad de Buenos Aires y descubrí que la empresa Ecotrans, que pertenece al Grupo Ciriliano, no estaría, mejor dicho, no está bien mantenida. Hay colectivos que no doblan, que siguen derecho, que no frenan. Los usuarios se quejan, no tienen la frecuencia como corresponde, los choferes no tienen cinturón de seguridad, no cobran debidamente, no tienen luces, no anda el marcador, no anda el velocímetro. Nosotros hemos instalado un sistema de distribución de aportes hacia el sistema colectivo totalmente novedoso. Como era hasta hace muy poco atrás, se distribuía en relación a las declaraciones juradas que presentaban los empresarios. Que podían mentir. Exactamente. Hoy no se puede distribuir más así, a partir de la puesta en funcionamiento de la tarjeta SUBE, que es maravillosa realmente, porque nos permite tener en línea cuántos viajes se hacen por día en la área metropolitana. Otro elemento es el control del recorrido que hace el micro y con qué frecuencia lo hace, qué pasaba antes. Antes era por pasajero declarado, entonces muchas veces hacían menos frecuencia, los pasajeros iban más amontonados, pero cobraban exactamente lo mismo. Yo hago el proteste ya, ¿no? Entonces vengo, reclama, la gente me llama del conurbano, me voy a Merlo, Gonzalito, vení a Merlo porque esto es un desastre. Y la empresa de colectivos de Merlo está recibiendo subsidio del Estado, o sea, nuestro dinero para que esa empresa esté en condiciones y que nosotros podemos viajar como corresponde. A ver, entremos a Merlo. Entonces vamos a entrar a Merlo porque entre los subsidios, más allá de lo que se subsidia al pasajero, también se subsidia a la empresa, por ejemplo. En Merlo tenemos varias empresas. Consultó a la sociedad Ecotrans. Ecotrans, vamos a Ecotrans, vamos a Ecotrans, que ahí es donde estuve yo. Ecotrans recibió 31.959.000. ¿Es poco o es mucho eso, Ministro? Bueno, nunca es poco. Nunca es poco. Hay que hacer la plata. Es un montón. Casi 5 millones de pesos por mes. Habría que ver, en este caso, cómo utiliza el dinero la empresa Ecotrans. Mal, mal. ¿Cuánta que un dinero? Mal. Yo le digo que mal. Acá es donde hay que ejercer el control social. Para eso está la página. A partir de nosotros subimos el dato, esto es público. Así que acá los vecinos de Merlo pueden reclamar mejor servicio y nosotros desde la Comisión Nacional de Revolución de Transporte nos vamos a ayudar a que en realidad la empresa Ecotrans cumpla con lo que seguramente tiene comprometido que tiene que ver con el mejor servicio. Si usted dice que es malo, yo creo en usted. No, no, malo no. Yo estoy diciendo, bueno, malísimo. Bueno. Usted que está tan comprometido con el tema. ¿Por qué no recuperar el dinero que, según el juez Bonadio, se llevaron los eriglianos y no invirtieron en los trenes a partir del subsidio? Le voy a pasar a dar los datos porque está bueno que la gente lo sepa. El juez Bonadio descubrió que al menos 45 millones de dólares no llegaron donde tenían que llegar, que era obviamente al mantenimiento y a los pasajeros de TVA. Compraron orquídeas, joyas, asesoramiento jurídico, carteras, esponsoreo para el auto de carrera del hijo del director Víctor Estrela por 145.000 mangos, bandeja de plata, viajes a Colonia, México, Italia, Francia, España, Chile, Perú, bueno, y no sigo porque si no me voy a quedar sin mundo. Todo este dinero que utilizaron para hacer este tipo de cosas. Me parece que a Sirigliano, además de estar en Cana, tendría que devolver la plata que se llevó de los subsidios de los trenes y de los subsidios de los colectivos. No se le puede pedir que lo devuelvan. Pero hay que reclamarlo en un proceso judicial. No podemos, bueno, no, pero bueno. Ahí está el juez Bonadio, han sido procesados. No hay duda que está a la vista cómo ha sido administrado el servicio ferroviario. ¿Sería una locura pensar que están haciendo lo mismo en los colectivos que lo que hicieron en los trenes? El resultado está a la vista. En el caso de lo que ocurrió con los trenes de Mitre y el Sarmiento, esas fueron las razones por las cuales se les rescindió el contrato. Vamos a intensificar los controles. Lo que pasa, a ver, no es sencillo controlar 18.600 micros. Entonces acá es muy importante el control social. Cómo actúan la provincia, cómo actúan los municipios. Y bueno, nosotros actuamos mostrando una información y exigiéndole, como hemos hecho en este caso, un sistema de distribución de aportes absolutamente diferente como el que lo recibían hasta hace muy poco atrás. Porque si yo tengo una empresa que el 90% del dinero que administra es dinero público, no tiene sentido que la empresa sea privada. Es como una careta. Que la gente cuando no llega el tren, cuando se atrasa, insulta la careta. Yo lo que quiero es que sea del Estado y que el Estado triunfe con el servicio y que la gente aplaude si el servicio es bueno y la gente insulte si el servicio es malo. Teniendo en cuenta lo que nosotros pudimos comprobar, lo que pudimos ver, lo que ya le conté, qué es lo que se puede hacer o qué es lo que se hizo con respecto específicamente a la empresa Ecotrans. Bueno, a Ecotrans hemos decidido, a partir de comprobar, que el dinero que recibían, que eran 6 millones de pesos mensuales para la renovación de flota, no ha sido utilizado para la renovación de la flota, le hemos suspendido todos los pagos. ¿Ya le hicieron? Exactamente. Y no le estamos pagando, retroactivo desde febrero. Es decir, a la fecha se le suspendieron los pagos a Ecotrans precisamente por no cumplir con el compromiso que habían asumido para recibir ese monto de dinero, que estaba vinculado fundamentalmente a la renovación de la flota. Nosotros vamos a actuar para ver qué calidad de servicio está prestando. ¿Cuándo? Ya. El que no cumple, no Ecotrans, cualquier empresa que no cumpla, le vamos a aplicar la ley. Y la ley implica fundamentalmente primero retirarle el subsidio y después llamar a la licitación en los casos que haya que reemplazarlo por otro servicio. ¿Cómo definiría usted al grupo cirigliano? Lo dejo pensar tranquilo, ¿eh? Si quiere vengo mañana. Lo que es importante es la responsabilidad que le ha atribuido primero la Presidenta de la Nación a rescindirle la prestación del contrato de concesión del Mitre y del Sarmiento. Si vos querés que yo específicamente te diga qué es lo que encontré ahí, un desastre, para que te quede claro. Entonces, si descubren que los ciriglianos, que el Grupo Plaza está manejando mal, específicamente la empresa Ecotrans, ¿qué es lo que van a hacer? Yo no solamente diría cirigliano, todos los empresarios que reciben aportes del Estado tienen que brindar un buen servicio. Si no, van a tener problemas. ¿Hay un compromiso asumido de parte de este Ministro? Hay un compromiso asumido y por otra parte es importante que aquellos que están escuchando el programa puedan acceder a la página www.mininterior.gov.ar y ahí entrar en el ícono, trenes o colectivos o subtes, y ver qué líneas de colectivo hay en esa ciudad y cuánto dinero reciben, y que lo controlen. ¿Y qué es lo que están haciendo mal? Exactamente. Y ahí me llaman, hago la nota, vengo de nuevo acá, y ¡ra! ¡Bárbaro! Ahí está, perfecto, seguimos en estudio de esta manera, gracias.